Que sí, no tengo ni la mitad. Ah, mirá esta, está buena. El drope Dario Mancuello dice, pregúntenle si la Volpe trata como el Thor a sus dirigidos. Acá quedó esa sensación, un tipo que sabe mucho pero tiene un pésimo manejo de grupo. Yo voy a decir algo antes que conteste el Kelly. No comparto para nada, lo conozco. Tiene re buen manejo de grupo, perdón. A ver, perdón. No, a mí, yo lo tuve en mi último paso ahí dejando ya. Yo también estaba grande pero ya estaba con ganas de dejar. No, a ver, no tiene la mejor manera. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Preguntá del Mirón. No tiene la mejor manera. Pero sí tiene una capacidad terrible. Tiene una capacidad desde lo táctico ofensivo, en movimientos preestablecidos que yo aún con 32 años cuando me estaba retirando no se lo había visto de otro entrenador. ¿En serio? Esa es la realidad. Y obse. Y tuvo entrenadores fuertes él. No, no, pero si se habla de obse, este es obse. Pero después la manera, a veces la manera no te llega porque tiene una manera un poco particular. ¿En qué ponele? Sí, la manera de decir las cosas, la manera de conducir el entrenamiento. Quizás hay muchos chicos jóvenes que hoy tienen dentro de un plantel y terminan teniendo una presión terrible porque no les... Pero hubo una situación que te haya chocado, ponéle a vos. No, a mí no, a mí no. Ya era grande y por ahí lo veías de otro lado. Decía, bueno, está rica. No, un chico quizás quede yo. La palabra no es basurear porque es muy fuerte, pero sí quizás es... Tiene un modo muy superior de superioridad, claro. De merecer, ¿cómo no podés dar este paso?